Hola, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy vamos a ver cuál es el mensaje que le tienen preparado los ángeles a este bellísimo signo de cáncer. Así que, ¿quieres saber cuál es el mensaje? Pues sigue viendo este video. Cáncer, para ti los ángeles te dicen que esta semana va a ser de nuevos comienzos. Tienes una nueva oportunidad para mejorar las acciones que has venido haciendo en tiempos atrás y que no te han dado buenos resultados, como estrategias de vida, estrategias para solucionar algún conflicto, alguna dificultad en el ámbito personal, laboral o amoroso. Así que, esta semana va a ser de nuevos comienzos, nuevas oportunidades en esos caminos que están aperturando los ángeles para que tu vida sea plena y exitosa. Te dice el ángel del encanto que esta semana va a estar a tu lado, acompañándote en esa gran sonrisa, en esa gran luz para proteger tu mente, cuerpo y espíritu y puedas vibrar con esa energía que te caracteriza, con esa hermosa sonrisa que te llena de felicidad y que contagia a los demás que en tiempos pasados ya habías olvidado. Esta semana empiezas a retomar ese encanto, esa felicidad, esa energía para poder caminar sobre estos nuevos caminos que los ángeles empiezan a aperturar el día de hoy y a lo largo de esta semana a tu vida. También, el ángel de la concentración va a estar a tu lado, va a estar ayudándote a que te enfoques en cada una de las situaciones que hasta el día de hoy no has concluido o no has solucionado, porque en días pasados no tenías la energía, no tenías la actitud, no tenías esa chispa para poder solucionar o concentrarte en tomar buenas decisiones. Así que esta semana el mensaje que te tienen los ángeles es muy claro, vienen nuevos comienzos en los cuales tú vas a vibrar con ese encanto, con esa energía que tienes y vas a tener la concentración para poder disfrutar y solucionar todo lo que en ese tiempo, en días atrás, no podías solucionar. Yo te recomiendo que si en el lugar en donde trabajas, en tu oficina, en tu negocio, en tu casa, puedas encender un incienso de sándalo, sería mejor para que esta semana toda esa energía de la lavanda, toda esa energía del sándalo, esa energía que te ayude a calmar y a concentrarte, te va a poder iluminar y te va a poder bendecir ese rico aroma a través de los ángeles. Yo te recomiendo que para esta semana, vistas de colores violetas, de colores lavanda, de color azul fuerte y colores cafés. Así que este es el mensaje que te tienen los ángeles para ti, cáncer, el día de hoy, y es un mensaje que vas a ir disfrutando a lo largo de esta semana. Yo soy Uriel y los invito a que me sigan en este canal de YouTube, que se suscriban, que comenten, que compartan los videos y que le den clic en la campanita, para que todos los videos que yo suba inmediatamente a ustedes les llegue una notificación y no se los pierdan. Así que, pues que me puedan seguir. Si ustedes desean alguna consulta personalizada, me pueden contactar en mi página de Facebook, que se llama Tienda Esotérica Lanza de Luz. Si ustedes quieren que yo patrocine o mencione alguno de los productos que ustedes manejan, veladoras, inciensos, aceites, me pueden contactar por medio de lanzadeluz.hotmail.com Yo soy Uriel y les deseo desde la energía de Lanza de Luz, que esta semana sea llena de éxito, prosperidad para ti y los tuyos.